Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Videotech, familia. Últimamente, raza, hemos escuchado muchísimo y en todos lados esta palabra. Y es que es debido a que Facebook, o más concretamente Mark Zuckerberg, ha sacado a la luz sus planes para construir su propio metaverso. Pero, ¿qué realmente es un metaverso? ¿Cuál es lo nuevo de esta tecnología disruptiva y lo más importante? ¿Cuáles son los metaversos que ya existen y se están desarrollando actualmente? Así que ojo familia con este video por si les gusta esto del mundo de la tecnología, el mundo del internet y sobre todo el mundo de blockchain y las criptomonedas, pues mucha atención a este video porque toda esta información les va a romper la cabeza. Para ser sinceros familia, la idea esto del metaverso o la palabra metaverso no es del todo nueva. De hecho, fue acuñada por primera vez en el libro de ciencia ficción Snow Crash de Neil Stephenson. Esto suena bastante conocido actualmente, ¿verdad? En efecto, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, recientemente anunció que está en planes de crear este nuevo metaverso. Para ello, ha creado a Meta Platforms, o también conocido como Meta, una empresa que ha contratado a más de 10.000 ingenieros para poder llevar a cabo su plan más ambicioso, construir este mundo virtual, un metaverso donde las personas interaccionen con avatares, adquieran productos y servicios o incluso hacer del metaverso su lugar de trabajo y su fuente de ingresos. Un lugar donde no simplemente veas los videos o consumas los contenidos a través de una pantalla o de un monitor, sino que ahora formes parte del universo, formes parte del metaverso, como por ejemplo estar sentado aquí enfrente de mí mientras yo te estoy contando esto. Suena muy futurista, atrevido, incluso para algunos hasta tenebroso. Y es que Mark Zuckerberg lo ha llamado como un nuevo ecosistema persistente y síncrono. Con esto quiere decir que el metaverso será accesible a través de todas nuestras plataformas informáticas, realidad virtual y realidad aumentada, pero también desde computadoras, dispositivos móviles y videoconsolas. En pocas palabras podrás acceder al metaverso desde cualquier dispositivo electrónico. Muchos tecnólogos importantes del mundo consideran un metaverso como el próximo gran salto de internet, comparable al salto tecnológico que ha ocurrido desde los primeros teléfonos antiguos a los smartphones actuales. Nada más parecido a películas futuristas como Ready Player One o incluso Tron, donde los personajes acceden a este mundo virtual simulado por computadora y donde no existen nada más que nuestros propios valores y obviamente los impuestos por la plataforma. Ahora que si eres una persona gamer y te gusta estar jugando todo el día, pues bien, ahora a partir de un metaverso los juegos ya no únicamente estarán a través de una pantalla, sino que estarás inmerso en él. Pero el metaverso no únicamente se limita al entretenimiento, sus capacidades van más allá. Por ejemplo, si eres un amante de la historia y de los dinosaurios, por ejemplo, podrías ir a un metaverso del Cretácico exclusivamente a visitar distintos animales y las distintas fases de la Tierra. En la medicina el metaverso podría funcionar para que los practicantes aprendan más en tiempo real con cuerpos digitales sin poner en riesgo vidas humanas. Incluso para los gobiernos un metaverso también tiene mucha utilidad y el ejemplo más claro de esto es Seúl. El gobierno de Seúl ha dicho que en 2022 iniciarán su propio metaverso para convertirse en la primera ciudad que adopte un metaverso con servicios públicos gestionado por avatares. Además de crear un clon digital de la ciudad y sus puntos más importantes para algo que en un futuro se conocerá como turismo virtual. Recientemente Disney también, el gigante Disney, ha dicho que está en propios planes de construir su propio metaverso. Incluso han dicho que su metaverso será el lugar más feliz de todos los metaversos. Se planean crear un gemelo de su parque de diversiones llevado al mundo virtual donde probablemente veamos un metaverso de todos los personajes y superhéroes de Marvel o un lugar mágico de princesas y cuentos para los más pequeños. Disney es un gigante que ya tiene mucha experiencia con la realidad virtual y realidad aumentada. Tiene experiencia en creación de personajes animados y digitalización. Así que sin duda Disney será uno de los grandes detonantes de esta industria. Ahora, ¿qué si te gusta también todo esto de las criptomonedas y de la tecnología blockchain? Pues bien, también hay metaversos que se están construyendo actualmente en esta red descentralizada. Y sobre todo son metaversos que prometen más innovación que las empresas privadas. Por ejemplo, uno de los tantos metaversos que hay en el mundo de las criptomonedas es Audius. Audius pretende ser más que nada un Spotify pero llevado al mundo virtual. Un lugar donde los artistas podrían subir sus videos y su música en streaming, como lo digo, muy similar a Spotify, pero en un mundo virtual que además estarían en contacto con sus fans. Otro de los proyectos más interesantes en este mundo de las criptomonedas, si hablamos de metaversos, se encuentra Blog y Decentraland. Básicamente los dos traen proyectos muy similares, aunque en diferentes redes blockchain. Decentraland, por ejemplo, que su criptomoneda sería Mana, promete ser un metaverso donde las personas puedan comprar activos digitales, comprar e intercambiar NFTs, además de poder crear un mundo virtual donde las personas puedan consumir contenido y además estar cobrando por ellos. Blogtopia, por el otro lado, pretende ser el lugar ideal para los juegos dentro de un metaverso. Un mundo digital donde habrían diferentes tipos de juegos y que los gamers, además de estar invirtiendo el tiempo ahí, puedan cobrar por esto. Bueno, bueno, y todo esto a través de intercambio de criptodivisas, es decir, criptomonedas como Bitcoin, como Mana, como Ethereum y entre muchas otras. Así que raza, si les gusta este tema de las inversiones, si les gusta el tema de la tecnología blockchain y de las criptomonedas, pues mucho ojo a estas empresas descentralizadas como Mana, como Blogtopia, como Audios o incluso a otras empresas privadas como Meta y como Disney. Quizá podamos hacernos de un poco de dinerito invirtiendo en ellas. Ahora familia, daré mi opinión final al respecto porque considero que hay mucha controversia detrás de este tema del metaverso. Y es que para ser sincero, desde los inicios siempre han existido personas que le han temido a los cambios, que le han temido a lo nuevo y es que realmente es algo muy pero muy normal. Sin embargo, considero que no hay mejor opción que informarse y crear nuestro propio criterio acerca de estas nuevas tecnologías, porque así como las tecnologías también vienen a afectar un poco como lo es el caso actualmente del abuso de las redes sociales y perder el tiempo en un smartphone, también vienen a ayudar a otros ámbitos de la vida como por ejemplo que haya más información y más conocimiento en el mundo. Así que como les digo familia, lo mejor que podemos hacer es investigar por nosotros mismos estas nuevas tecnologías disruptivas y crear nuestro propio criterio en base a ellas para que luego no nos estemos dejando llevar por muchísima mala información. Espero familia que este video les haya gustado mucho pero sobre todo les haya ayudado más. Les haya ayudado a conocer este tema bastante relevante y bastante importante. Si les ha gustado el video por favor dejen su like y si son nuevos pues suscríbanse al canal. Les mando un saludo. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo videotech. Bye.